...del músico académico Gerardo Guevara, titulada Despedida. Adiós, amor, adiós. 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 Adiós. Adiós, amor, adiós. Adiós, amor, adiós. Adiós, amor. Adiós, amor, adiós. 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 María de los Ángeles Herrera Buste. Adiós, amor, adiós. Adiós, amor, adiós. Adiós, amor, adiós. Adiós, amor, adiós. Este niño me recuerda cuando Julio Jaramillo comenzó a cantar. Era todo serio. Como ustedes lo ven a este niño, es serio. No se ríen. Así era Julio, Jaramillo cantando. Linda Margarita González Ramos. Yulissa Estefanía Chipe Villamar. Esta niña no ha faltado nunca para venir a aprender su música que le gusta mucho. La tengo a Jenny que quiere decirme algo. Yo tengo una sorpresa para Yulissa. Pero no soy mucho de sorpresa porque tú nos has enseñado mucho, Yulissa. Cuando admitimos a esta alumna, nosotros no teníamos experiencia en personas especiales. Dudé mucho en aceptar la petición. Y después pensé, si ella puede tener la valentía de venir a pedir un cubo, ¿por qué nosotros vamos a negarle el espacio? Y la admitimos. Yulissa ha sido para nosotros una maestra de muchas cosas. Una alumna sumamente disciplinada, muy fraternal, al comienzo tímida. Tuvo que soltarse, aprendió a hacer amigos aquí. Supo que la amiga que se sentaba al lado iba a protegerla. Y todos, todos, nos contagiamos de esa necesidad de amor de ella. El premio excelencia que el alcalde instituyó el año 2010 a mi pedido, para los alumnos de la Escuela del Pasillo, que hayan destacado de manera especial, es en esta promoción para Yulissa Chiqui. Y ese premio, ese premio va también para su madre, la doctora Jacqueline. Porque así como ha sido de punto a Yulissa, es porque se lo debe a su madre, una doctora en medicina, que dejando su consultorio y sus obligaciones, a veces con su mandil puesto, no dejo de acompañarla a una sola clase. Ese es el resultado del amor multiplicado de la madre para una hija. Doctora, el premio es suyo también. Este premio será entregado por el alcalde Jaime Nebot en el próximo mes. Y consiste siempre en un equipo profesional de sonido para escenario. Micrófono profesional, consolas de sonido, amplificadores. Esperamos a los mejores alumnos de la escuela. Felicitaciones, Yulissa. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Aunque actualmente esté injustamente olvidado, el acordeón es un instrumento estrictamente vinculado a la música nacional. Fue el emisario de antiguas melodías que desde el siglo XIX se irradiaron desde las ciudades a los campos. Y su nostálgico sonido ha quedado en la memoria de muchos de nosotros. Su estudio es la única especialidad para la cual aquí no hay límite de edad. Así lo vamos a comprobar escuchando a Pedro Pérez Arízaga, quien interpretará la antigua melodía El Sorzal. Pedrito es también una destacada estrella de canto que en el año 2013 se hizo acreedor al premio Excelencia de nuestra escuela, otorgado por el alcalde Jaime Nebón. Como no se quiso alejar, pidió ingreso a la clase de cordión, la cual egresa hoy. Un aplauso para Pedrito. Aplausos. 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 ¡Gracias!